Más atrás en la grilla de partida a Guillermo Orteli y a Alejandro Ochoanero. Primera curva, Menende que estaba debutando, que lo deja entrar tranquilo al pingüino catalán Magni. El primer incidente con Boni y con Hugo Fierros. Iban lentos recuperando posiciones, tanto Gianni D'Ambrosi que también volvía a la categoría de Cristian 12. Cuántos problemas que tuvo Marcos Di Palma el fin de semana aquí en boxes. Y sale después pegadito al puntero a Julio Catalán Magni, dos que luchan el campeonato. Que se le quieren acercar a Guillermo Orteli. Al pingüino le avisan por radio que tenía varias vueltas menos y lo deja pasar a Marcos Di Palma. La lucha estuvo por el segundo puesto entre Guillermo Orteli, Diego Menéndez y Alejandro Ochoanero. Así venía luchando el necochense y nos metemos arriba del BM. Mientras escapaba en la punta Julio Catalán Magni, la lucha era con Orteli, con Menéndez y con Ochoanero. Que así van a llegar metros finales y la victoria para el hombre de Ushuaia. Julio Catalán Magni, segundo Guillermo Orteli, tercero Diego Menéndez. Con un gran debut en la categoría. Cuarto Alejandro Ochoanero, quinto Roberto del Bó, sexto Belli, séptimo Moreira, octavo Dumic, noveno Riva, otro debutante. Y décimo Carlos Boni, la primera final del Top Race en Rosario. Vamos a ver ahora, ya mismo, qué pasó en la segunda carrera. Posiciones invertidas, a ver qué pasó. Segunda carrera, primera fila para Cristian Doce y Martín Pugliese. Segunda fila para Tito Bessone y Gustavo Fontana. Y la lucha, adelante con el Vectra de Pugliese. Que va adelante, seguido por Cristian Doce. Y las primeras alternativas tienen que ver con un trompo de Martín Paravecino que queda muy mal ubicado. Ahí está el entrerriano y como pueden lo esquivan. Boni y Moreira por un lado y Diego Menéndez por el otro. Y van a terminar mal. Menéndez en el pasto y Carlos Boni al agua. Ahí está Diego Menéndez que debió abandonar después de hacer podio en la primera. Y ahora los tres que pelean el campeonato y pelean esta curva. Marcos en el medio catalán Magni y sobre la izquierda Guillermo Ortelli. Afuera Marcos y una goma rota tanto para Ortelli como para el pingüino. El saldo de este roce. Ahora escuchamos a los protagonistas. El catalán me cerró muy feo allá atrás y al pedo no era necesario. Me fui al pasto y se rompió una virula detrás. No, llegamos la cuarta, quinta vuelta de carrera, el Curbón. Guillermo se le pone un poquito de costado. Yo pongo el auto por adentro. Marcos me lo pone a mí por adentro. Guillermo me aprieta para adentro. A mí no me queda pista, lo tengo que apretar a Marcos. Y bueno, nos tocamos un poquito y él fue al trompo. Pero fue una maniobra muy ajustada de los tres que estamos definiendo el campeonato. Yo tampoco le pongo responsabilidad a Guillermo porque cuida su posición. Yo salgo del Curbón y voy a buscar mi posición. Salgo del Curbón, voy a la parte interna porque todavía el pingüino está atrás mío. O sea, yo voy a buscar la cuerda. El pingüino no tiene el auto todavía dentro de... ni a la par del mío. Por eso no sé después en qué lugar el pingüino, si freno al medio y marco más afuera. Porque eso no lo alcanzo a ver. La carrera seguía con Pugliese adelante que se empieza a ir para atrás por problemas de temperatura. Y la punta que la hereda, Cristian Doce. Pero enseguida lo va a pasar Henry Martin, una muy buena maniobra. Volviendo a la categoría con ese Mitsubishi Galán. Pasa Henry Martin a la punta y el que se venía era Diego Ventín, quien ya estaba tercero. Henry Martin que lo pasa a Cristian Doce. Adelante el Mitsubishi. A boxes, Guillermo Hortelli, el líder del campeonato. Por ese roce del inicio de carrera. Estamos a bordo de Gianni D'Ambrosi. Y nos fuimos al panto. Volvemos otra vez a pista. En la punta estaba Henry, por adentro le gana la posición. Diego Ventín y el piloto de Morón que pasa a liderar de aquí hasta el final. La segunda de Top Race en Rosario, Diego Ventín. Por afuera lo intenta Henry, no va a poder. Diego es otra vez líder. Segundo Henry y tercero quedaba Cristian Doce. Otra vez con Gianni D'Ambrosi. Gianni quien volvía a la categoría y volvía otra vez al panto. Diego Ventín llegando al final. Su victoria, segundo fue Henry Martin. Tercero Cristian Doce. Cuarto Bessone. Quinto Moreira. Sexto Chonero. Séptimo Dumic. Octavo Puliese. Noveno Catalán Magni en una muy buena remontada. Y décimo Néstor Riva. Queda una sola competencia el 18 de noviembre.